¿Qué es Ernesto Pérez González? Mi nombre es Ernesto Pérez González, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estoy participando en el proyecto Energética 2030 y en él yo soy el subdirector de fortalecimiento institucional. El proyecto Energética 2030 se ha enfocado en el reto de energía, en donde estamos trabajando diferentes campos, en la parte de la generación, en la parte del consumo, en la parte del mercado, en la parte de la gestión de estos sistemas y en la parte de cómo se interrelaciona el ámbito social con el sector eléctrico y energético. En nuestro proyecto estamos participando ocho universidades nacionales, cuatro universidades acreditadas y cuatro universidades no acreditadas de las regiones, especialmente del norte del país. Adicionalmente participan dos instituciones internacionales, diez universidades dentro de las 500 universidades mejores del mundo y un instituto entre los 25 mejores del mundo. Bueno, en nuestro proyecto beneficiaremos a las comunidades, en donde buscamos que el sector energético sea más seguro, más confiable, más eficiente. Esto permitirá tener ahorros energéticos importantes, disminuir la posibilidad de razonamiento en nuestro país y poder que las comunidades apartadas que nunca han tenido energía eléctrica puedan empezar a tener de este servicio de energía eléctrica con varios de los productos que se están desarrollando en esta propuesta. Vamos a hacer que tengamos formación de doctores, muy importante, formación de magíster, tendremos nuevos productos y prototipos que finalmente podrán salir al mercado y de ahí desarrollar nuevas empresas de desarrollo tecnológico que puedan aumentar la productividad de nuestro país, tanto en nuevas empresas como en las empresas que participan en nuestro proyecto.